Bueno, buenos días. Mi nombre es Javier Burbano, soy ginecólogo-oncólogo. Soy el jefe de ginecología oncológica de la Fundación Valle de Lili. Y el día de hoy vamos a hablar sobre cáncer de cervix en paciente joven. Entonces, vamos a hablar algo de epidemiología y de cuáles son los puntos que podemos utilizar en este tipo de pacientes. Dentro de la epidemiología sabemos que el cáncer de cervix es el tercer cáncer más frecuente en mujeres de todo el mundo y es la cuarta causa de mortalidad por cáncer en las mujeres. El 80% de toda esta carga de este tipo de tumor se detecta en países en vías de desarrollo. Ese ha sido el gran problema de esta enfermedad. Sabemos que los países desarrollados o los que tienen alto flujo de dinero, la incidencia de este tipo de cáncer es muchísimo menor a la presentada en dos países en vías de desarrollo. Globocan, que es la central de referencia de la incidencia y la mortalidad de cáncer en el mundo, en 2018 en Latinoamérica y el Caribe, específicamente en Colombia, la incidencia de cáncer de cervix va a ser alrededor del 14.5% y la mitad y la mortalidad, perdón, va a ser 11.3%. Si nosotros comparamos estos datos con países desarrollados, podemos ver que la incidencia en estos países puede llegar entre el 1 y el 2 por cada 100.000 mujeres. Entonces, estamos pues supremamente elevados a lo que probablemente esperaríamos de un país desarrollado. Más o menos el 29% de las mujeres van a tener menos de 40 años y este va a ser el grupo específico de trabajo de esta charla. El gran problema es que la incidencia en este grupo de pacientes no es conocida exactamente y hay varios reportes en los cuales los porcentajes de pacientes en edades reproductivas van entre el 4% en países desarrollados al 40% en países en vías de desarrollo. Esto está afectado principalmente por el desarrollo personal y la edad tardía del primer embarazo en las mujeres, lo que ha complicado en algo el tratamiento de estas mujeres en edad reproductiva. La mayoría de los casos de cáncer sabemos que se pueden prevenir y la prevención está dada por prevenciones primarias, prevenciones secundarias. La prevención primaria con la vacunación, que hemos hablado ya ampliamente sobre este tema y sabemos cuál es la efectividad y la seguridad de la vacuna. Y la otra parte, que son la búsqueda de lesiones precarias, o con el tamizaje de nuestras pacientes. Tenemos esa fase preinvasiva que es en la que pacientes probablemente deberíamos diagnosticar para disminuir la enfermedad. Para evitar que la paciente tenga cáncer, sabemos que esta fase preinvasiva tiene una progresión lenta y puede demorarse entre 4 a 10 años. El gran problema es que esta fase preinvasiva en los países en vías de desarrollo probablemente no la podamos obtener. Y entre el 65 y el 70% de las pacientes que se diagnostican con cáncer de cervix se presentan en estadios avanzados. En los países desarrollados, esta incidencia ha disminuido en el pasar del tiempo y ha llegado a países como Australia, en el cual el 80% ha sido la disminución de este tipo de cáncer. Entonces, sabemos que el cáncer de coyuterino está dividido en varios estadios. Van desde los estadios in situ hasta los estadios metastásicos o avanzados. Y estos son los porcentajes de presentación en Colombia. El gran problema es que la mayoría de los casos, hasta el 40% de los casos, van a estar en estadios localmente avanzados, específicamente en 3B, con tamaños tumorales que no son posibles realizarse tratamientos quirúrgicos para este tipo de pacientes. En el 2018, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia cambia la clasificación para cáncer de cervix. Esta es la nueva clasificación que incluye el compromiso de los ganglios como uno de los factores más importantes, tanto en el diagnóstico como en el pronóstico de los pacientes con cáncer de cervix. Además de algunas otras variaciones en tamaño y en extensión del tumor, lo cual, pues, se ha estandarizado y, como les digo, lo más importante es que ha incluido el compromiso ganglionario. Sabemos que el cuadro clínico de cáncer de cervix es el gran problema de este tumor. Inicialmente es totalmente asintomático y las pacientes comienzan a presentar síntomas solo en el momento en el que se presentan en estadios localmente avanzados, en el cual el sangrado vaginal intermitente, el flujo vaginal fétido, el dolor pico, el edema de miembros inferiores, la insuficiencia renal obstructiva, el estreñimiento, la distensión abdominal, la sensación de peso en el abdomen y la pérdida de peso son de los cuadros clínicos más frecuentes de estas pacientes. Pero lo que les digo, el gran problema es que todos estos síntomas se van a presentar solo en estadios avanzados de la enfermedad. Entonces vamos ahora sobre el tratamiento. El tratamiento estándar para cualquier tipo de paciente y para cualquier edad de la paciente. Tenemos tratamientos quirúrgicos y tratamientos radicales con quimioterapia más radioterapia, sabiendo que la radioterapia es el tratamiento más importante para este tipo de pacientes. Aquí viene el gran problema, el tratamiento quirúrgico por estadios iniciales. Como ustedes veían en la clasificación, nosotros dividimos el cáncer de cervix en muchos estadios y de estos estadios, solo los primeros, el 1A1, el 1A2, el 1B1, el 1B2 en la nueva clasificación y algunos 2A1 son susceptibles de tratamiento quirúrgico. El resto de estadios entre el 1B2 al 4A son manejados con quimioterapia. Entonces vamos a centrar esta charla en este gran grupo de pacientes en los cuales el tratamiento quirúrgico puede ser efectivo en el tratamiento de estas pacientes. Entonces, ¿qué pasa con el tratamiento en pacientes jóvenes? Observar la fertilidad. El gran problema, como les decía, es que las pacientes han retrasado su edad de inicio de fertilidad y vamos a encontrar muchos pacientes que presenten diagnósticos de cáncer y que no han tenido índice. Entonces, las guías NSCN, son las guías internacionales de manejo para cáncer, nos dice que los pacientes en estadios iniciales desean preservar la fertilidad. Tenemos dos estrategias, dependiendo del estadio en el cual se encuentre la paciente. Si tenemos una paciente con un estadio 1A1, el cono puede ser una alternativa de tratamiento al igual que en los estadios 1A1 o 1A2 con infobascular, en el cual la conización podría ser una alternativa de tratamiento para preservar la fertilidad. Pero aparece la otra estrategia que podemos utilizar en pacientes con tumores un poco más grandes, la cual se denomina traquelectomía radical y vamos a ver ahora más adelante de qué se trata. La conización, como su nombre lo dice, es realizar un cono, como ustedes ven en la imagen, bueno, como un cono de lado sobre el cuello del útero. Hay varias técnicas, podemos utilizar conos fríos, los cuales son realizados con bisturí, conos con radiofrecuencia, conos líquidos o conos con láser. Los más utilizados con radiofrecuencia y unos fríos, dependiendo del tipo de tumor al que nos estemos enfrentando. Entonces, la idea es realizar un corte sobre el cuello del útero en forma de cono y extraer esta pieza en la cual vamos a enviar a patología para que el patólogo nos vea en la totalidad el epitelio y la membrana basal del epitelio de la zona de transformación y del cuello para que nos informe cuál es la profundidad de la invasión y qué tipo de tumor exactamente estamos enfrentando. Han aparecido múltiples estudios y múltiples artículos sobre los resultados de las pacientes que han sido manejadas con traquelectomía y con conservación de la fertilidad en pacientes con cáncer. Entonces, hay diferentes técnicas quirúrgicas preservadoras de la fertilidad y no existen ensayos clínicos controlados, es decir, que tengan alto poder epidemiológico disponibles para asegurar que una u otra técnica es segura en estas pacientes. Solo hay series de casos y reportes de casos. El punto más importante son cuatro factores principales para saber si la paciente va a estar bien tratada o podríamos conservar la fertilidad en esta paciente, ya sea contra traquelectomía, que son el tamaño tumoral y el estadio de la invasión linfovascular, la habilidad del equipo quirúrgico, el paciente debe ser manejado en centros de excelencia o con equipos quirúrgicos que estén acostumbrados a la técnica quirúrgica, que podemos tener morbilidad asociada al procedimiento y los resultados de la fertilidad son diferentes para las diferentes técnicas quirúrgicas de traquelectomía. Este es el doctor Darjant, el cual en 1987 reporta su primer caso de traquelectomía radical vaginal. A partir del 87 se ha comenzado a manejar la técnica y han habido variaciones tanto en la técnica como en el abordaje quirúrgico para el manejo de estas pacientes con cáncer terprano que quieran preservar la función de reproducción. ¿De qué se trata la traquelectomía? Entonces la traquelectomía, como ustedes veían, es muy diferente a lo que es una colonización y es retirar completamente el cuello del útero en su porción más inferior. Es decir, dejamos simplemente el ismo uterino con el cuerpo uterino, pero la paciente va a perder totalmente el cuello del útero. Además de quitar el cuello, nosotros vamos a extraer todos los tejidos de sostén del útero que a los cuales denominamos paramétrios. Estos paramétrios son como los medios de sostén del cuello y son los que vamos a extraer en el momento de la cirugía. Hay varios puntos en los cuales o criterios de elegibilidad para definir si la paciente va a ser llevada a traquelectomía radical vamos a tener buenas respuestas. Primero, tenemos que tener un diagnóstico de cáncer confirmado, ya sea escamo celular, adenocarcinoma o adeno escamosa y tenemos que estar dentro de los estadios figo iniciales, ya sea un estadio 1A con invasión linfovascular, un estadio 1A2 o un estadio 1D1. Que tengamos deseo de preservación de la fertilidad, que no haya evidencia clínica de que la paciente tenga problemas de fertilidad. Esa es una de las cosas más importantes para definir tratamientos de fertilidad. Que la lesión tenga menos de 2 centímetros, que todos los exámenes de extensión no muestren que hay evidencia de metástasis en otras partes del cuerpo y que la paciente sea candidata para cirugía ya sea vaginal o abdominal y que en la colposcopia sí es posible ver que el tumor esté limitado al endocérvix y que no tenga más de 2 centímetros clínicamente en el examen físico y que se puede realizar después de una colonización 4 a 6 semanas después. También otro punto importante son las pacientes que tienen obesidad en las cuales se ha visto que la traquelectomía probablemente tenga mayores tasas de complicación y lo que se habla es que el índice de masa corporal tiene que estar por debajo de 35 por metro cuadrado. Entonces, como les decía, hay muchas series y reportes de casos en la literatura, pero no hay un estudio con el poder epidemiológico que nos asegure que esta técnica es segura. De todas formas, esta técnica se realiza en todas partes del mundo y es muy utilizada para conservación de la fertilidad. Lo que podemos ver en esta imagen es el cuello con el tumor visible aquí y estas partes laterales son los parámetros o son los medios de sostén. Además de eso, la paciente va a ser extraída el tercio superior de la vagina en el procedimiento quirúrgico. Entonces, ¿qué es lo que muestra? Es un procedimiento seguro en relación a toda la literatura en la cual los resultados ocológicos con recurrencia de la enfermedad, es decir, ¿qué pacientes van a volver a presentar la enfermedad después del tratamiento quirúrgico? Solo el 4.2% de estas pacientes van a estar afectadas nuevamente con una recaída de la tumor, lo que equivale al porcentaje dado en las pacientes que han sido llevadas a tratamientos radicales con cirugía o radioterapia. Y las pacientes, la tasa de mortalidad en estas pacientes va a ser entre más o menos el 1.7% de la tasa aceptable para el tipo de tumor. Aquí podemos ver en esta gráfica, vamos a dividirla por la mitad y vamos a hablar solo de la parte izquierda. Pacientes con tamaños menos de un metro, en los cuales estas pacientes pueden que tengan o no invasión linfovascular van a ser manejadas. Si no tienen invasión linfovascular con tamaños tumorales menores de 2 centímetros, podemos realizar una traquelectomía simple o una resección con cono, en los cuales la tasa de recurrencia es menor del 1% y los márgenes positivos probablemente sean hasta del 1%. Pero si tenemos invasión linfovascular, la paciente irá a una traquelectomía radical, ya sea por vía vaginal o por vía abdominal, se prefiere la vía vaginal, la tasa de recurrencia va a ser hasta el 6% y unos márgenes positivos, es decir, que la paciente requiera algún tratamiento adyuvante solo en el 3%. Los criterios de selección de los pacientes, entonces, van a ser pacientes menores de 40 años que tengan enfermedad ganglional negativa reportada, ya sea por linfadenectomía, es decir, pacientes que han sido llevadas quirúrgicamente antes del tratamiento, linfadenectomía durante la traquelectomía o posterior al tratamiento neoadjuvante, como lo veremos más adelante, tamaño tumoral menor de 2 cm, que no tengan subtípicos histológicos agresivos, anaplásicos o neuroendocrinos, los puede utilizar aunque con precaución en los pacientes que tengan diagnóstico de tumores adenoscamosos o adenocarcinomas y a la profundidad de la invasión que no sea mayor de 10 mm. Se dice que los márgenes libres de la lesión tienen que ser mínimo de 10 mm para dar seguridad en la cirugía. Pero estos procedimientos, como todos los procedimientos quirúrgicos, tienen múltiples morbilidades asociadas. La más frecuente es la peritonitis o los abscesos tubováricos posteriores a la manipulación de la pelvis y de la vagina, aunque en las series de casos se hablan que pueden llegar a ser hasta del 1%. Lesiones ureterales que son supremamente raras, ya que dentro de la técnica quirúrgica los ureteres son visualizados completamente para sacarlos del campo quirúrgico y pues las lesiones ureterales son raras, como les digo. De licencia vaginal en el momento en el que se hace la traquelectomía y necrosis uterina por manipulación, ya que en el momento de la traquelectomía vamos a seccionar completamente las arterias uterinas y el útero va a quedar solo y regado por las arterias ováricas. Entonces, dentro de toda la literatura que revisé para esta charla aparece este artículo en el cual van a evaluar los resultados oncológicos y obstétricos en las diferentes aproximaciones terapéuticas, ya sea por vía laparoscópica, por vía vaginal o por vía abdominal. Todos los pacientes tienen tumores mayores de 2 centímetros en esta serie de casos y lo que mostraron ellos es que encontraron 191 pacientes dentro de las que estaban planeados o que realizaron cirugías en un análisis retrospectivo y de estas, el 6.2% recayeron en la enfermedad a pesar del tratamiento quirúrgico y de estas, el 1% murió a raíz de la enfermedad. Pero lo importante de este artículo es que el 82.7% de las pacientes tuvieron preservación de la fertilidad a pesar de tener una lesión tumoral mayor de 2 centímetros. Además de esto, cuando utilizaron histerectomía radical por vía vaginal, que fueron 99 pacientes, el 17% recayó y el 4% de estas pacientes murió a partir de esta enfermedad. Lo que sugiere que probablemente la histerectomía radical por vía abdominal es mucho más segura que la traquelectomía por vía vaginal. Las tasas de preservación como ustedes ven en pacientes en traquelectomía radical abdominal fue del 82.7%, bueno, con una recurrencia del 6 y una muerte del 1%, lo que les decía. Pero cuando fue por traquelectomía vaginal la recurrencia fue casi el triple de lo que se presentó con traquelectomía abdominal. Aquí aparece otro concepto que es la neoadjuvancia en pacientes con tumores mayores de 2 centímetros en los cuales utilizamos quimioterapia previa al procedimiento quirúrgico para tratar de disminuir ese tamaño tumoral a menos de 2 centímetros y poder realizar el procedimiento quirúrgico. En este también vemos en el cual el tamaño tumoral es uno de los factores más importantes en el periodo libre de enfermedad y en la supervivencia global de los pacientes. Si ustedes ven en esta gráfica pacientes con tamaños tumorales menores de 2 centímetros la tasa de periodo libre de enfermedad a 5 años va a ser del 95%, pero esta tasa va a ir disminuyendo en relación al tamaño tumoral de los pacientes. Lo que sugiere que las pacientes que van a ser sometidas a tratamientos de conservación de la fertilidad probablemente necesiten tener tamaños tumorales menores de 2 centímetros para que el resultado sea el mejor en estos pacientes. Lo mismo pasa con la supervivencia global. La supervivencia global en pacientes con tumores menores de 2 centímetros puede llegar a ser hasta el 97% y va disminuyendo en relación al tamaño. Como pueden ver en estas curvas de Kaplan-Meyer la curva más superior es la de los pacientes con tamaños tumorales menores de 2 centímetros y vemos muy claramente cómo las curvas van disminuyendo tanto en periodo libre de enfermedad como en supervivencia global en relación al tamaño tumoral. Aparece también en el 2013 este artículo en el cual ya hablan de el acercamiento por cirugía mínimamente invasiva la paroscópica en las pacientes contra quelectomía radical. Es una serie de casos con 20 pacientes con tumores mayores de 2 centímetros en los cuales utilizaron quimioterapia como les decía con el esquema neoadjuvante es decir disminuir el tamaño tumoral no tratar la paciente. En estas utilizaron 2 a 3 ciclos de estos medicamentos cisplatino paclitaxel o difosfamida y utilizaron inhibidores de la GNRH para dar un down regulation y proteger los ovarios es decir dejar que los ovarios se encuentren quietos sin función durante el tratamiento quimioterápico para preservar la función del ovario y que no se dañe con la quimio. Luego realizan una traceletomía radical por vía vaginal. ¿Cuáles fueron estos resultados en los pacientes con tumores de 2 centímetros? Entonces pacientes con tumores mayores de 2 centímetros la entre perdón entre 2 y 3 centímetros el 53.2% de pacientes pudieron ser llevadas a procedimientos quirúrgicos con conservación pero si ustedes ven tumores entre 3 y 4 solo el 46.8% de los pacientes fueron o tuvieron un resultado efectivo de conservación de la fertilidad. Y la otra problema es que las tasas de conversión a histerectomía radical después del procedimiento fueron del 32.6%. En este otro artículo utilizaron 333 pacientes y muestra lo mismo el tamaño tumoral menor de 2 centímetros el número de recurrencia es muchísimo menor casi 3 veces a las pacientes que tienen tamaños tumurales mayores de 2 centímetros el 2% en esta serie a 5.3% en el tamaño tumural mayor de 2 centímetros. Lo mismo no hay diferencias estadísticamente significativas en las pacientes que tienen carcinomas escamoselulares con los adenocarcinomas 2.6% recaída versus 3.9% pero en los adenos escamosos el porcentaje de recurrencia es de 18.2% por eso es que tenemos que tener cuidado en las variantes tumorales agresivas o infrecuentes. Este creo que es el último artículo en el cual vemos qué pasa en las pacientes que han sido llevadas o cómo se está utilizando la cirugía mínimamente invasiva en estas pacientes. Vemos que a partir del 2010 comenzó a aparecer la cirugía mínimamente invasiva para el tratamiento de cáncer de cervix y pues ha ido en aumento hasta el 2015. El problema fue que en 2018 el año pasado aparece un artículo publicado en New England Journal que se llama LAC el cual demostró que las pacientes que fueron sometidas a procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos con la paroscopia tienen una tasa muchísimo mayor de recaída tumoral y de muerte debido al procedimiento quirúrgico por lo cual se abandonó la cirugía mínimamente invasiva dentro del tratamiento de cáncer de cervix en tumores visibles en el cervix. Estas son las tasas que se habían propuesto entre cirugía mínimamente invasiva y cirugía abierta en las cuales vemos que no hay una diferencia estadísticamente significativa en las probabilidades de supervivir de sobrevivencia entre cirugía laparoscópica y cirugía abierta. La no adjuvancia entonces esto es lo que pasa con quimioterapia en la mayoría de los pacientes vemos en la gráfica como el tumor está comprometiendo el cervix y tiene un tamaño tumoral mayor de 2 centímetros al igual que en esta fotografía de acá y luego de recibir 3 o 4 ciclos de quimioterapia vemos la respuesta en el cual el tamaño tumoral ha disminuido o ha desaparecido casi dentro del cervix lo mismo pasó acá en esta otra gráfica y pues hace que la paciente pueda ser candidata a tratamientos de preservación de la fertilidad entonces las tasas de preservación de la fertilidad dependiendo de las técnicas quirúrgicas o de la cirugía pues vemos que la trachelectomía radical tiene el 85% la trachelectomía radical el 91.1% la conización o la trachelectomía simple el 93.7% y la quimioterapia en adjuvante más trachelectomía el 89% es decir que no hay una diferencia estadísticamente significativa entre los tipos de procedimientos quirúrgicos que nosotros podamos realizar los resultados son muy parecidos a lo que les mostré al comienzo en el cual la tasa de recurrentes para las pacientes que han sido llevadas a neuadjuvancia o más cirugía va a ser solo del 5.2% y la muerte de estas pacientes por la enfermedad va a ser del 1.7% es decir muy equivalente a las pacientes que tienen tamaños tumorales menores de 2 centímetros y que han sido sometidas a trachelectomías radicales como tratamiento entonces aquí vemos el mismo esquema previo y vamos a centrarnos en la parte derecha en el cual vemos que las pacientes que tienen tumores mayores de 2 a 4 centímetros pueden ser candidatas a dos cosas o neadjuvancia o trachelectomía radical abdominal vemos que la tasa de recurrentes en las pacientes que han sido llevadas a neadjuvancia puede ser hasta del 6% con unos márgenes positivos del 8% es decir que requieran tratamientos adjuvantes con radioterapia y la trachelectomía radical en el cual la tasa de recurrentes es muy parecida a las de neadjuvancia con una recurrencia del 7% y unos márgenes positivos del 4 lo que sugiere que el tratamiento con quimioterapia neadjuvante probablemente sea efectivo y disminuya las morbilidades asociadas a las pacientes mayores de 4 centímetros está corriendo este estudio que lo pueden revisar en clinical trials las personas que les interese en el cual están hablando sobre trachelectomía radical y es el primer estudio o el ensayo clínico controlado en el cual van a definir cuáles son los endpoints tanto de supervivencia global como de periodo libre de enfermedad en las pacientes sometidas a trachelectomía las conclusiones de esta charla podemos decir que la trachelectomía radical es una técnica efectiva en pacientes menores de 40 años con tumores de cervix candidatas a preservar la fertilidad la evaluación de las técnicas quirúrgicas según la literatura se prefiere la vía mínimamente invasiva es decir la paroscópica o la trachelectomía abdominal con mejores tasas de bordes negativos supervivencia global y periodo libre de enfermedad toda la literatura avala el uso de quimioterapia neoadjuvante combinada en tumores mayores de 2 centímetros la combinación más usada es el carboplatino y el paclitaxel sobre cirugía primaria la quimioterapia disminuye la posibilidad de uso de tratamientos adjuvantes como radioterapia posteriores al tratamiento quirúrgico lo que impediría o nos alteraría enormemente la tasa de fertilidad en estos pacientes y la quimioterapia de adjuvante pues no es una estrategia efectiva y válida en pacientes menores de 40 años con tumores mayores de 2 centímetros muchas gracias y y Gracias.